Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Oye, esta Navidad está encendida. Prepárate para la fiesta con los productos participantes en tu supermercado favorito y podrías ganar uno de los siguientes premios. Mira, $2,500 cash, un reloj inteligente o un karaoke machine. Mira, es fácil participar. Sube tu recibo de compra de dos o más productos de las marcas participantes a www.navidadeencendida.com. Así mismo, navidadeencendida.com. O envíalo al P.O. Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922. Concurso termina el 31 de diciembre. Reglas en navidadeencendida.com. Participa ya. Y mira quién llegó aquí. Mira quién llegó aquí. El conejito Energizer. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Pero antes de eso, déjenme el conejito, que el conejito me encanta. Déjenme el conejito aquí conmigo. Que se quede conmigo, porque yo voy a posterior. Nos vamos con... Nos vamos con las carreras de neverita. La que usted estaba esperando. ¿Están ready los jogging? Oye, Pepe, ¿quién tenemos por ahí? Preséntame el número uno. Bueno, primero está Arely por acá. ¿De qué clase eres, Arely? De la clase Leggings en Comerío. Arely, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene? De Comerío. De Comerío. Bueno, Arely, ¿cómo se llama su caballo yegua? Leggings. ¿Cómo se llama? Legend. Ok, montate en Legends. Vamos arriba. Segundo participante. Como la clase, como la clase. Kevin, ¿quién me habla? ¿Quién está ahí? Kevin, Kevin. Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo se llama tu caballo yegua? Este en Potentius. Pues montate ahí en Potentius. Vale. Próximo. No pregunto, ¿su nombre? Dariel. Dariel, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Abram. Abram, montase en Abram. Próximo. Adrián, ¿cómo está? Adrián. Adrián, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Anuel. Próximo. 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 Yo tengo para ustedes 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV están enfocados en darte el mejor entretenimiento En películas, series Y una impresionante cobertura en deportes En vivo, mira Servicio HDDVR para que veas Y grabes tus programas favoritos Conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Todo esto por 50 dólares Con Ivo incluido, precio fijo Y sin sorpresas en tu factura Además, instalación En solo 48 horas Garantizado, hazme caso Llama hoy, llama ahora mismo 787-620-5220 Bien fácil, llama ahora mismo 787-620-5220 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Y con nosotros, señores y señores El más que sabe de esto Moncho Núñez, el father del Overroy Dímelo, Moncho Buenas noches, Alex, llegó el momento Llegó las carreras de la neverita Gracias a DirecTV, aquí está el arma secreta Vamos a hacerlo Están cuadrando, nos vamos a la una Nos vamos a las dos A las tres Nos fuimos Nos fuimos En esos primeros Allá por poco se cae Anuel Pero se recupera y de inmediato sale a buscar la delantera Para el segundo lugar Quiere adelantar en el carril número 2 Se cayó el jinete de Potentius Se cayó el jinete de Potentius Anuel se está despegando Completamente fácil Abre ventaja de seis cuerpos Y consiguió la victoria Adrián con Anuel Adrián, oh Dios Anuel, papá Mira, una pregunta Moncho Allá en el hipódromo ¿Pasa alguna vez Que van los caballos Corriendo en una competencia Se le cae el gorro Al jinete Y el jinete se Pira para atrás Coge el gorro Y sigue corriendo No, eso no ha pasado Pero solamente hay uno Que ha hecho eso en el hipódromo Se llama Alexi Feliciano El Favel Y ese que está ahí Alexi Y ese que está ahí Ese que está ahí Se llevó 200 dólares Muchas felicidades mi amigo Felicidades pa Yo voy una pausa Pero bueno, rápido Hasta Puerto Rico gana Vengo con otra llamada loca Por 10 mil dólares Vengo ya Dos veces hoy Dos veces hoy Ay, ay Vamos a hacerlo